hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal continuamos con el tema 4 de espacios vectoriales en el vídeo pasado vimos este cómo hacer ortogonales a una un conjunto de matrices ahora vamos a normalizar esas matrices ya que verificamos y comprobamos que son ortogonales es decir que son perpendiculares unas con otras ahora vamos a normalizarlas que es precisamente el hacer que su dimensión sea de 1 y para ello bueno pues hacemos básicamente lo mismo si voy a a nombrar nuevamente estas matrices había dicho que esta era la matriz u o el vector u el vector v el vector w y el vector x ahora si ustedes recuerdan para convertir un vector unitario por ejemplo si yo quiero hacer el vector vector u unitario lo que hacía era tener al vector u entre la magnitud de ese vector ¿se acuerdan? esto es se llama magnitud o norma algunos autores le dicen norma otros le dicen la magnitud va entre estas dos barras verticales es muy diferente a lo que conocemos como valor absoluto es otra cosa diferente aquí vamos a precisamente realizarlo y para ello bueno pues voy a sacar primero la magnitud de esta matriz y como sacamos la magnitud pues exactamente como lo hacemos con cualquier vector sacamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los elementos es decir tengo 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado esto pues nos da igual a raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1 por lo tanto 1 más 1 nos queda igual a 2 raíz cuadrada de 2 ok otra forma de representar esta fórmula bueno pues podría ser 1 entre la magnitud de u o del vector u por el vector u si nosotros lo representamos quedaría como 1 sobre raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 2 que es la magnitud por la matriz en este caso 1 1 0 0 1 quedando en este caso como 1 sobre raíz cuadrada de 2 por 1 nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 2 1 sobre raíz cuadrada de 2 luego tenemos 1 sobre raíz cuadrada de 2 por 0 pues nos queda 0 aquí en este elemento 1 sobre raíz cuadrada de 2 por 0 nos queda 0 en este elemento y 1 sobre raíz cuadrada de 2 por 1 nos queda 1 1 sobre raíz cuadrada de 2 y esa sería ya nuestra matriz o vector unitario si esta bueno pues si nosotros sacamos la magnitud va a tener el valor de 1 ahora para el vector v o matriz v unitaria va a ser 1 sobre la magnitud de esa matriz v por la matriz v entonces voy a sacar primero la magnitud y tengo que es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más siguiente componente 0 al cuadrado más siguiente componente 4 al cuadrado más siguiente componente 1 al cuadrado ok menos 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado sigue siendo 1 4 al cuadrado es 16 16 más 2 son 18 esto nos queda raíz cuadrada de 18 y ya habíamos hecho la operación este en el vídeo anterior que nos daba raíz cuadrada de 18 nos daba si separamos si ustedes se acuerdan 9 por 2 esto nos sale a raíz de 9 por raíz de 2 y nos da entonces 3 raíz de 2 entonces si lo colocamos aquí nos quedaría 1 sobre 3 raíz cuadrada de 2 por la matriz el vector menos 1 0 4 1 este es igual 1 sobre 3 por raíz cuadrada de 2 por menos 1 bueno pues nos va a salir menos 1 entre 3 por raíz cuadrada de 2 1 1 entre 3 raíz cuadrada de 2 por 0 nos da 0 aquí 1 sobre 3 raíz cuadrada de 2 por 4 nos quedaría 4 entre 3 por raíz cuadrada de 2 y 1 sobre 3 raíz cuadrada de 2 por 1 nos quedaría 1 entre 3 raíz cuadrada de 2 y esa sería también una matriz unitaria ok ahora eso es con respecto a los vectores u y v el vector w unitario nos quedaría como 1 entre la magnitud del vector w por el vector w sacamos la magnitud y nos quedaría en este caso si hablamos de w sería raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado obviamente bueno pues tenemos menos 2 al cuadrado nos queda 4 positivo más 0 bueno pues tenemos únicamente raíz cuadrada de 4 que es igual a 2 y bueno pues esto es bastante simple nos quedaría un medio multiplicado por la matriz w que es 0 menos 2 0 y 0 y bueno pues si nosotros multiplicamos un medio por 0 nos va a dar 0 en estos tres elementos un medio por menos 2 nos va a dar menos 2 medios y menos 2 medios es igual a menos 1 entero ok y esta sería la siguiente matriz y la última que tenemos por aquí quiero la matriz x o el vector x unitario entonces sería 1 entre la magnitud del vector x por el vector x y vamos a sacar la magnitud nos quedaría raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado y bueno pues esto sería igual a tenemos 2 al cuadrado es 4 más 4 son 8 más 1 nos da 9 raíz cuadrada de 9 y esto es igual a 3 entonces esto sería igual a un tercio de la matriz 2 0 1 menos 2 quedando como resultado la matriz unitaria como 2 tercios 0 1 tercio y menos 2 tercios ok y en conjunto bueno pues estas serían precisamente las matrices este normalizadas por así decirlo las matrices ya ortonormales ¿por qué? porque en el video anterior verificamos que eran ortogonales y ahora bueno pues hicimos que fueran unitarios esta es la primera esta de aquí es la segunda son ya ortonormal esta es la tercera y esta es la cuarta matriz ya ortonormal ok bien pues eso es todo por este video y nos vemos hasta la próxima